Hola amigos de Youtube, soy el Patilla Veloz y hoy vamos a recordar a la selección española de fútbol que ganó la Eurocopa de 2008 empecemos en el verano de 2008 la Eurocopa, que es el torneo de selecciones que se juega en Europa llegó a su sede en Austria y Suiza pero este verano histórico de 2008 va a ser recordado por la selección española que ganó su segunda Eurocopa en su historia y ahora vamos a hablar de su plantilla histórica empecemos en las posiciones de porteros son con el dorsal número 1 Iker Casillas del Real Madrid jugando en la Liga Española nacido el 20 de mayo de 1981 con el dorsal número 13 tenemos a Pahalot del Sevilla jugando en la Liga Española que este portero nació el 22 de octubre de 1973 con el dorsal número 23 tenemos a Pepe Reina del Liverpool de la Liga Inglesa que él nació el 31 de agosto de 1982 en la posición de defensas con el dorsal número 18 Álvaro Arbeloa de Liverpool de la Liga Inglesa que él nació el 17 de enero de 1983 con el dorsal número 11 tenemos a Joanca de Vila del Villarreal de la Liga Española él nació el 3 de febrero de 1978 con el dorsal número 3 tenemos a Fernando Navarro del Mallorca de la Liga Española que él nació el 25 de junio de 1982 con el dorsal número 20 tenemos a Juanito del Betis de la Liga Española que él nació el 23 de julio de 1976 con el dorsal número 4 a Marchena del Valencia de la Liga Española que él nació el 31 de julio de 1979 con el dorsal número 5 tenemos a Carles Puyol del FC Barcelona de la Liga Española nacido el 13 de abril de 1978 con el dorsal número 2 tenemos a Raúl Albiol del Valencia de la Liga Española que nació el 4 de septiembre de 1985 con el dorsal número 15 tenemos a Sergio Ramos del Real Madrid de la Liga Española que nació el 30 de marzo de 1986 en las posiciones de centrocampistas tenemos con el dorsal número 10 a Chef Fábregas del Arsenal de la Liga Inglesa que nació el 4 de mayo de 1987 con el dorsal número 21 tenemos a David Villa del Valencia de la Liga Española que nació el 8 de enero de 1986 con el dorsal número 22 tenemos a De La Red jugador del Getafe de la Liga Española que nació el 5 de junio de 1985 con el dorsal número 6 tenemos a Andrés Iniesta del Fubucú Barcelona de la Liga Española que nació el 11 de abril quería decir el 11 de mayo de 1984 con el dorsal número 19 tenemos a Marcos Sena del Villarreal de la Liga Española nacido el 17 de julio de 1976 con el dorsal número 12 tenemos a Santi Cazorla del Villarreal de la Liga Española que nació el 13 de diciembre de 1984 con el dorsal número 14 tenemos a Xavi Alonso del Liverpool de la Liga Inglesa que nació el 25 de noviembre de 1981 con el dorsal número 8 tenemos a Xavi Hernández Terraza que nació el 25 de enero de 1980 y que en ese tiempo jugó en el Fubucú Barcelona en la Liga Española en las posiciones de delanteros tenemos con el dorsal número 7 tenemos a David Villa del Valencia de la Liga Española nacido el 3 el 3 de diciembre de 1981 con el dorsal número 9 tenemos a Fernando Torres del Liverpool de la Liga Inglesa que nació el 20 de marzo de 1984 con el dorsal número 17 tenemos a Danny Huiza del Real Mallorca de la Liga Española que él nació el 17 de agosto de 1980 y también tenemos con el dorsal 16 Sergio García del Real Zaragoza de la Liga Española que nació el 9 de junio de 1983 y ahora sí en la posición del seleccionador que es el entrenador de la selección española tenemos al mítico Luis Aragonés nacido el 28 de julio de 1938 madre mía